Es un hospital que tiene más de 40 años de historia, en el que trabajamos casi 7.000 profesionales. Tenemos más de 40 especialidades y cada día movemos mucha actividad, más o menos 7.000 pacientes diarios y con un montón de actuaciones profesionales sobre ellos. Un hospital es una organización muy compleja y en nuestro caso con el tamaño que tenemos en donde se mueve mucha información, nuestra dificultad era acceder a esa información que generábamos cada día, analizarla y tomar decisiones. Cuidisa ha resuelto todos los problemas que teníamos. Ha sido capaz de sacar la información que generamos diariamente en tiempo, transmitirla y comunicarla a todos los profesionales y ayudarles en el análisis automático de la información para facilitarles la toma de decisiones de una manera ágil y eficiente. Conocimos a Encamina en el traslado que hicimos del hospital de Campanara a este donde estamos, de Boulevard. y en el camino trabajamos con ella para desarrollar herramientas que nos ayudaran a trasladarnos, a gestionar ese proyecto. Y personalmente y como organización pensamos que es una empresa comprometida, creativa, que siempre busca soluciones y va deshaciendo problemas. y nos pareció que teníamos un problema muy importante con la información y que al liarnos con ellos que además tenían las herramientas adecuadas para generar inteligencia de negocio pues iba a ser un proyecto de éxito y la verdad es que yo creo que lo ha sido.